Los primeros elementos que tienen que ver con el diseño de una página web es la estrategia y este tipo de elementos son los que diferencian los profesionales de los que no son profesionales. Muchos programadores comienzan directamente a programar la página y hacer el diseño sin haber trazado una estrategia concreta. Esto se hace con una conversación franca y sincera con el cliente. En este vídeo te voy a explicar más detalles sobre la estrategia. Comenzamos con el primero de los elementos. Definir el proyecto. Esto consiste en una reunión con el cliente. Una de esas reuniones complicadas. Porque normalmente los clientes suelen tener dos limitaciones. La primera es que les cuesta expresar lo que ellos quieren de forma que tú entiendas que es lo que tienen ellos en la cabeza. A veces cuando quieren explicarte qué quieren usan términos que ellos lo entienden, pero para ti se les hace un poco confuso saber qué es lo que realmente esperan de la página. Porque tú piensas como un analista programador, tú piensas como un desarrollador web, mientras que él está pensando como un comerciante, como un empresario. Entonces la forma de expresar es diferente. Así que cuando él te está explicando qué es lo que quiere, tú dile qué es lo que has entendido. Y si eso coincide con lo que él tiene en la cabeza, entonces sí hubo comprensión y entendimiento. Otra de las limitaciones que suele haber es que normalmente los empresarios no son conscientes de cuánta complejidad hay en lo que te están pidiendo que tú desarrolles. Y quizás te pueden decir que quieren una cosa y otra y son cosas que tú cuando las escuchas sabes que tienen muchísimo trabajo, mucha dificultad y que eso va a llevar mucho tiempo. Y por lo tanto si trabajas más tendrás que cobrarles más. Pero a ellos les parece que son cosas muy sencillas. Porque las han estado haciendo toda la vida con su hoja de éxodo, con una secretaria, pero eso no tiene nada que ver para transformarlo en código, en base de datos. Entonces hay que ser franco y decirle cuánto de complejo es una cosa, cuánto tiempo va a llevar y cuánto va a costar. Y te tiene que decir desde el primer momento todo lo que quiere que tenga la página. Y esto es muy importante. Te tiene que decir todo lo que quiere que tenga la página. Porque si en mitad del desarrollo, cuando tú estás reuniendo con él, has comenzado el trabajo de la página web y en mitad de esas te pide algo, te dice, hey quiero que le añadas esta cosita, esa cosita que quiere que le añadas puede significar mucho, puede significar cambiar la base de datos. Entonces tendrás que volver a empezar desde el principio. Así que es muy importante que en la primera reunión le digas, necesito que me digas todo. Si después me dices algo que me suponga un cambio, quizás tenga que aumentarte el precio. Y eso es importante. Si se lo dices así, desde el principio, cuando tú feches la reunión con él, él ya habrá pensado todo lo que necesita, para que no le cueste más de lo inicial de lo que tiene pensado. Porque él quizás te puede decir, ah, pero si solamente es una cosita, pero no es consciente de lo que eso significa. Y aunque tú lo hagas, te dirá, ves, he estado el tiempo y solamente era esto. Pero es que los empresarios no saben la dificultad que conlleva una programación. De hecho, quizás te han pasado cosas similares, si te dedicas a esto. Así que lo primero es tener esta reunión y definir el proyecto. Una vez hecho esto, el siguiente paso es determinar a qué audiencia va dirigida el contenido de la página. ¡Suscríbete al canal!